Si no, yo de momento no puedo decirlo en inglés, pues la tengo en español. Y cuando salgo, no me coño ni cinco minutos y llego a mi carro, mi guagua nunca se laquea, sonar nunca, automáticamente nunca. Y la guagua se laqueó. A mí se me pararon los ojos, oye, señor, yo quiero llevar tu palabra, tú sabes que me gusta llevar tu palabra. No tenía el celular, no tenía nada, todo trancado ahí, la llave, el celular, todo. Le dije a mi muchacho, este, ¿puedo llamar? Se me quedaron las llaves, llamé a la pastora, no la conseguí, llamé a mi papá. Y de casualidad mi papá se fue ese día para hogar, creyó, guau, ¿qué voy a hacer? No me cero el número de memoria, porque ahora con los celulares que todo uno lo pone ahí, ya uno no se sabe los números. Y mi mamá está bien lejos, yo no sé a quién llamar. Y se me olvidó llamar al pastor, pero pensé que estaba con la pastora. Esos muchachos decían, guau, Dios es grande, porque vino tanta gente a tratar de ayudarme. Esos muchachos estuvieron ahí, hasta me llamaron ahí, como un cuartel, y el cuartel de la muchacha me transfirió a una persona. Y yo decía, señor, ahora yo me cobrará un montón para abrirme el carro, pero ¿qué voy a hacer? Y yo decía, señor, pero ¿por qué? Si yo tenía todo ready, ¿por qué pasó esto? Cuando vinieron a abrirme el carro, yo salí. Primeramente fui bendecida porque en el techo me dieron 20 dólares, que no los esperaba, y pude comprar un asesorio para hacer los certificados. Y decía, guau, señor, tú sabes no harás cosas. Y después cuando llegó el muchacho, el muchacho me dio, me monto, y él me dijo, yo esperaba los 50, 60 pesos, ¿algo no? Y ella me dijo, 10 pesos, yo los miré yo. Lo primero que le dije, gracias, señor, y le dije al muchacho, que aprecio. Le di una tarjeta, le abrí un poco, le dio, y le dije, que aprecio. Me fui un poquito triste, fui un momento de teobol, y le digo a mi amiga Damali, no sé, pero cuando yo me vaya a hablar ahorita, el señor me va a explicar, porque todo sucede por un propósito y una razón. Pero esto no es casualidad, porque para Dios no hay casualidades. Y me fui ahora a él, y le estaba contando al hermano el otro día, que cuando me levantó el otro día, yo te iba a contar, dudé del señor, dudé entre las lesiones, y el señor, pues para qué, si no puedo cumplir contigo, pues para qué. Y al otro día recibí una llamada. Te fue a mes, right. Ella me dice, mira, yo leí una carta de donaciones, me dice, pero no es la FA, la compañía no te está dando la donación, todavía ellos no han hecho las gestiones. Alguien escuchó de tu donación y dejó 100 dólares o el producto que tú quieres, los 100 dólares o el producto. Y le dije, wow, no sé cuánto salió, me dijo, que cada caja de pollo traía 150, que para mi producto mejor. Entonces, yo le dije, wow, señor, a ver, la que tú, tú eres fiel, tú eres fiel. Y me empecé a llorar, mi esposo me pregunto y digo, no, que el señor me ha dado una bofeta ahora, le dije, porque pensaba entregar todo, me desanimé por un momento. Entonces, después recibe otra llamada. Yo trato de nacer y yo le dije, wow, señor, tú eres fiel. La verdad que tú me demuestras que estás conmigo. Aunque el enemigo me quiera con él, tú no sirves. Aunque el enemigo diga, diga, viste, a dónde tú vas a llegar o me digas cosas negativas, Dios ha sido fiel conmigo. ¿Qué te quiero decir esto, hermano? Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Vamos a buscar en nuestra vida, porque es quien nos contesta. Yo te puedo contar muchos testimonios. El señor me ha contestado una de otras islas. Y cuando me pasan cosas en mi vida, yo busco la presencia del señor. Y yo, señor, cuando me da, hace poco estuve en la cama. Y yo, señor, algo yo hice mal. El señor me lo muestra. Y cuando yo humillo, el señor me quita. Me quita cualquier enfermedad, cualquier cosa que hay en mi cuerpo, en cualquier cosa, yo he visto la mano de obra. Yo no he tenido que estar ni cinco, ni diez, ni veinte años orando. Yo he visto la mano de obra. La gente dice, ah, pero el pueblo de Israel se tardó cuarenta años. Por la dureza de su corazón. Por su dureza de corazón. Porque era un pueblo que el señor le daba. Y no veía la grandeza que Dios hacía por ellos. A veces no comportamos como el pueblo de Israel. El señor no da, no da, no da, no da. Y no le agradecemos. Y siempre estamos pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo. Y no le agradecemos. Hermano, el jueves, el jueves, en mi corazón se constrictó. Aquí vinieron como seis, hermano. Eso es tristeza. Pero me acuerdo que ninguno faltó el trabajo. Me acuerdo. Eso lo dijo mi amiga. Mi amiga me dijo, ay, no fui a la iglesia. Porque era culto de niños. Y estaba frío. Y yo le dije, y al trabajo, ¿fuiste? Porque ella trabajaba en las tablas. Me dijo, ay, no. Después me sentí merece. Y yo le dije, Señor, perdóname. Porque al trabajo. Entonces le somos fiel al trabajo. Le somos fiel al doctor. Le somos fiel a todo el mundo. Y a Dios. Que es el que nos da la vida. Que es el Dios soberano. Que es el Rey de reyes. El que dio su único Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué no somos fiel a Él? Si cuando yo no le servía a Dios. Desde el village. Caminaba hasta la lín. Con paella la lín. Con a pie. Con tacos. Con una falda acá arriba. Y no me molestaba el frío. En pre-invierno. Entonces, ¿por qué voy a faltar la iglesia? Porque si son los únicos días. Como tenemos tres días solamente para venir. Reunirnos como hermanos. Dice la palabra que no nos dejemos de congregar. O sea, tres días que nos congregamos. Para glorificar el nombre de Dios. Para compartir un año con mi hermano. Hermano, busquemos nuestros corazones. Busquemos nuestros corazones. La palabra dice que no siete veces. Setenta veces siete. Son cuatrocientos noventa. Que tú, en un día, tú no llegas a cuatrocientos noventa. Si aquel te miró mal, perdónalo. Si aquel te pide un dedo, perdónalo. Si aquel no te miró, mira, ve un dedo y perdónalo. A veces creemos que la persona lo hace porque no quiere saludar a uno. Porque no quiere hablarle a uno. Yo he tenido la experiencia. Yo misma lo viví. Y eso me enseña a no juzgar al hermano. Porque si a mí me pasó que le he pasado por el agua a los hermanos. Y ni los he visto y me han dicho, no me saludaste. También a ellos les puede pasar. Porque yo no soy la nena linda. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que nos perdonemos uno a los otros. ¿Qué dice Efesios cuatro, treinta y dos? Dice, mi alma te alaba, Señor. Antes de venirnos unos como otros. Misericordioso. Perdonándoos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser misericordioso como el Padre. Misericordioso. Dice la palabra. Que cada mañana son nuevas su misericordia. Hermano, tenemos que tener compasión. Jesús hubo compasión de todas. Mira, Él lo señalaba porque se pasaba entre los pecadores, entre todo el mundo. Hermano, no podemos señalar. Dios no nos llama para los salvos. Dios no nos llama para aquellos que se están perdiendo. Dios no nos llama para estar metiendo en el hogar crea, en las cárceles, en los hospitales, en los chulis, en los puntos de roba. Sacando esas almas de esos lugares. Porque Dios lo puede hacer. Pero ¿para qué entonces Dios nos tiene a nosotros? ¿Para qué Dios nos ha dejado aquí en la tierra? Para trabajar, para Él. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Oh, mi alma. Mateo 5.38. Oh, esta palabra es bella. Esta palabra es viva. Es eficaz. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Oh, mi alma te alaba. Mateo 5.38.48. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte aprento y quitarte la cúnica, déjame también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultranan o persiguen. Hermano, tenemos que perdonarnos. Tenemos que amar. Si tú te amas a ti misma o a usted mismo, vas a amar a tu hermano. Porque cómo vas a hacer, tú no vas a maltratar tu cuerpo, tú no vas a maltratarte. Si tú no amas a tu hermano es porque tú no te amas. Si tú no amas a tu vecino es porque tú no te amas. Mi alma te alaba amar a nuestros enemigos, el que te haga daño, el que te haga la vida imposible. Hermano, amémoslos. Amémoslos de todo corazón. Oh, mi alma te alaba. Tenemos que amar, tenemos que amar. Oh, antes, en el Antiguo Testamento, cuando alguien robaba, le picaban las manos. O sea, ahí decía, ojo con los dientes, porque tú me haces, yo te hago. Pero cuando vino Cristo, pagó un precio. Él fue el sacrificio más grande. Ahora lo tenemos que pagar. Él quiere que amemos a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando aprendemos esto, de amar como Cristo nos ama. Si ustedes se meten en el libro de Juan, ustedes van a aprender a amar como Cristo nos amaba. Mi amiga, mi hermanita en Cristo me dice, de amar como, como, yo le pregunto al Señor, como tú puedes amar a tu marido, como tú lo has perdonado. Y tú sabes que Cristo me dijo, porque tú tienes el amor de Cristo en tu corazón. Cuando tú aprendes a amar como Cristo, todo, pasan cosas en nuestras vidas, pasan aflicciones, pasan cualquier problema. Pero cuando nos sentamos y analizamos, a veces duro, no les digo, que a veces yo no le he hecho nada para que yo le vea bien. Y el Espíritu dice, ey, que dice la palabra, mira, reconciliate con tu hermano. Mira, y a veces me han ofendido, hermano, que yo he ido de la pastora a pastora. De verdad, pero la pastora me da un consejo sabio, que le doy gracias a Dios por los pastores, porque cuando me siento desanimada y he sabido llamarlos, las palabras de ellos me alientan y me levantan. Mi alma te alaba, oh, mi alma te alaba. Mira en Marcos 11, 25, lo que dice, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Y cuando estés llorando, perdonadme. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos, perdone a vosotros vuestra ofensa. Hermano, si estamos orando y tenemos algo con un hermano, tenemos que perdonar. Porque el Señor no va a escuchar nuestra oración hasta que nosotros no le pidamos perdón a nuestro hermano. No podemos traer nuestra ofensa. La palabra dice que si traemos la ofensa y tenemos algo con nuestro hermano, déjala ahí. Ven y reconciliate y después traerla. Dios no mira eso. Él ve todo eso, pero no va a escuchar tu oración, porque tiene una raíz. Y si no trabajamos, por eso es que nuestras oraciones no son contestadas. Por eso estudiémonos, escudriñémonos por dentro, porque la santidad no es solamente afuera, vestimenta, anodo. La santidad empieza desde el corazón. La santidad se refleja por fuera. Pero en la santidad a veces tenemos ataduras y vanidades en nuestros corazones que no hemos reconocido. Mi alma, escudriñase y verán la gloria de Dios. Mi alma, ya Cristo está pronto. Cristo está hablando hace tiempo. Cristo habló esta mañana algo muy bonito. Y fue un mensaje de emergencia, hermano. Si hubieran venido al ayuno, si hubieran gozado ese mensaje, que el hermano Roberto traba un mensaje de emergencia. Y cuando Dios habla, por algo es. Oh, mi alma te alaba, porque Él lo conoce todo. Eres omnipotente, omnipresente, omnipresente. Alabado sea tu nombre. Proverbs 19.11. Dice, oh, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. La cordura del hombre le tiene su furor. Alabado sea tu nombre. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no nos enojemos. Que pasemos por alto nuestra ofensa. Mira, hermano, Romano nos dice un tremendo libro. Que te habla a ti cómo caminar como cristiano. Un libro que llena. Cuando yo hablaba, cada vez que me da el que me hace. Señor, acuérdate que dice Romano 12. 12, acuérdate, mira lo que dice. 17.21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros. Estar en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos. Si no, dejad nunca la ira de Dios. Porque Cristo está. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, hermano, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontorará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien, hermano. Alabado sea tu nombre. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Oh, gloria a Dios, hermano. Paguemos con bien. Si el hermano está caminando a pie y lo ve, párese y dígale, ¿necesita ayuda? Si fue un hermano mayor cargando algo, ayúdelo. Sea como Cristo fue con nosotros. Mira, dese un paso adelante. Camine como Cristo quiere que caminemos. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba. Él fue el mejor ejemplo. Él dijo en la cruz, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Oh, mi alma te alaba. En Mateo 18. Oh, alabado sea tu nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. 23.35 dice. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía bien, mi talento. A este, como no pudo pagar, ordenó, alabado sea tu nombre, su señor, venderle. Y a su mujer e hijo quitó todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mágen no quiso, sino fue y le echó en la casa hasta que pagase la deuda. Alabado sea tu nombre, mi alma te alaba, mi no va. Entonces, viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me robaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi padre se les quedara con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Hermanos, tenemos que perdonar. Hermanos, tenemos que perdonar. Porque ese niño nos va a llamar a cuenta. ¿Cómo vamos a ser perdonados? Miren, este varón, como los perdonados tuvieron misericordia con él, y él no lo tuvo con su consiervo. A veces somos así. Dios ha tenido misericordia con nosotros, ha tenido compasión con nosotros, porque cuando no le servíamos al Señor, que mucha misericordia mi padre tuvo por mí, que mucha misericordia tuvo Dios por mí hasta que vino a los caminos de él. Que a veces nos olvidamos de donde nos sacó. A veces nos olvidamos qué ha hecho por nosotros, y somos fuertes con los demás. Y nos olvidamos, benditos, sí, él está fuera de la ley.